En esta ocasión vamos a preparar un pastelón con un ingrediente un tanto inusual, pero que el sabor es increíble. Acá tengo más o menos unas 6 libras de sweet potato, equivalentes a más o menos unos 3 kilos. Y lo primero que vamos a hacer es pelarlos. Créeme que es sumamente fácil, sí son muchos, pero no es mucho trabajo. Ya luego que lo tengamos pelados, lo vamos a cortar en trozos no muy grandes ni muy pequeños. Es importante cuidar los dedos y tener mucho cuidado cortándola a sweet potato porque son un poquito duras. Luego la llevamos a un bowl y agregamos un buen chorro de aceite de oliva. Para sazonar vamos a agregar sal de mar. Yo estoy utilizando sal de mar y malaya, pero tú puedes utilizar la que tú desees, la que tengas en casa. También vamos a agregar pimienta negra recién molida. Si ya tienes pimienta negra molida también le puedes poner, no pasa absolutamente nada. Asimismo con las manos los vamos mezclando y lo vamos a cubrir con papel aluminio. Este paso es muy importante porque esto nos va a ayudar a que el proceso de cocción sea un poquito más rápido. Si es necesario agregamos dos capas de papel aluminio. Y mientras vamos precalentando el horno a 380 grados. Lo llevamos al horno por 45 minutos a la temperatura que mencioné anteriormente. Mientras tanto vamos a preparar el relleno. Comenzamos cortando ajos. Yo estoy utilizando más o menos unos 8 dientes de ajo porque es suficiente carne. También vamos a cortar una cebolla. De igual forma en cuadritos no muy grandes ni muy pequeños. A mí me gusta sentir la textura de los vegetales cuando estoy comiendo carne o cualquier tipo de cosa a la que yo le ponga vegetales. Si no te gusta entonces lo puedes cortar sumamente pequeños. También vamos a cortar pimientos verdes de igual forma en cuadritos pequeños. Y también vamos a cortar 5 tomates roma de igual forma también en cuadritos pequeños. Vamos a comenzar agregando en una sartén un poquito de aceite de oliva. Ponemos a sofreír los ajos. Y luego vamos a agregar la cebolla. Es importante mover constantemente para que el ajo no se queme y la cebolla se cocine. Luego vamos a agregar carne molida. Yo voy a utilizar carne molida de pavo. Hay muchas teorías de que si la carne molida se lava o no se lava. En mi caso yo prefiero no lavarla. Pero si a ti te gusta lavarla tú lo puedes hacer. No pasa absolutamente nada. Con la ayuda de una espátula vamos moviendo y machacando de esta manera. Y luego dejamos más o menos unos 3 minutos hasta que se vaya dorando bien. Seguimos mezclando constantemente. Y vamos a sazonar con una cuchara de sal. Media cucharadita de pimienta molida. Una cucharada de perejil seco. Más o menos media cucharadita de chili flake si te gusta el picante. Y una cucharada de albahaca seca. Seguimos mezclando. Y luego agregamos los pimientos verdes. Y agregamos también el tomate junto con dos cucharadas de pasta de tomate. Esto me va a ayudar a colorizar. A que el color sea un poquito más llamativo. Seguimos mezclando hasta que la pasta de tomate se disuelva bien. Y nos quede más o menos de esta manera. Aquí voy a agregar más o menos 4 hojitas de albahaca fresca. Esto me va a dar un plus de sabor. Tapamos. Y luego nos queda así de esta manera. Estuvieron tapados por más o menos unos 15 minutos. Luego vamos a retirar los sweet potatoes del horno. Ten mucho cuidado cuando lo vayas a destapar para que no te quemes. Sequeamos con un tenedor si ya están lo suficientemente cocidos y blanditos. Acá esto es opcional. Yo estoy agregando 3 cucharadas de mantequilla para que me dé un poquito más de suavidad. Si tú deseas, si no deseas, no se lo pones nada. Machacamos para formar un puré. Y este es el momento de ensamblar el pastelón. En un bowl agregamos un poquito de aceite en spray. Esto es simplemente para que no se pegue. Y agregamos parte del puré de sweet potato. Es importante ir exparciéndolo bien de esta forma para formar una cama uniforme. Si es mucho trabajo esta parte. Pero es la más importante porque es el momento del armado. Acá vamos a agregar luego la carne. Yo le estoy agregando toda porque solamente voy a agregar una capa de la carne. Ahora comenzamos a agregar el queso. Yo estoy utilizando primero queso guda. Tú puedes utilizar simplemente mozzarella. Pero a mí me gusta este primero porque al derretirse tiende a ser un poquito más cremoso. Luego agregamos más queso mozzarella por arriba. No tiene que ser mucho porque ya le puse queso primero. Pero sí una buena cantidad. Luego terminamos agregando la otra parte del sweet potato que habíamos preparado. Y con la ayuda de una espátula vamos formando como si fuera una cama de manera uniforme. Y aplastando un poquito para que nos quede todo así compacto. Acá continuamos agregando más queso mozzarella. Yo utilicé más o menos una libra, libra y media acá por arriba. Es importante espaciarlo bien para que quede de manera uniforme. Luego vamos a agregar un poquito de queso parmesano rallado. Este me va a ayudar a que se gratine un poquito mejor el queso mozzarella. Y también me va a dar un toquecito salado por arriba. Llevamos al horno a 380 grados por 15 minutos. Y luego de que el queso se derrita, entonces ponemos a temperatura alta o en broil para que se gratine el queso. Retiramos y dejamos reposar por unos 15 o 20 minutos hasta que se enfríe y podamos cortarlo muchísimo mejor. De acá van a salir más o menos unas 16, 12 porciones. Dependiendo del tamaño que tú desees sacarla. El acompañamiento lo eliges tú. A mí en lo personal me gusta comerla así solo. Ya que siento que tengo acá un plato completo. Tengo el sweet potato, tengo el queso, tengo la carne. Y para mí eso es más que suficiente. Si te gustó este video recuerda compartirlo, darle like y comentar. En la descripción te voy a dejar los ingredientes que utilicé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!